¡Venga, arriba todo el mundo! ¡Lolo, vamos! ¡Mira, salida! ¡Mira, salida! ¡Mira! ¡Mira, salida, salida, salida! ¡Aquí, ahí! ¡Mira, salida! ¡Mira, salida! ¡Mira, salida! ¡Venga, una! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Fila, fila! Por delante de la columna que nos veamos todos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y antes de nada hay que ensayarla para que quede bien. ¡A ver, a ver! Hay que ensayarla para que quede bien. El baile que teníamos con la oquesta era así. Atencios, eh, vamos allá. Con la música, con la música. Así, movimiento. Movimiento. Movimiento así. ¡Eh, eh, eh! Pusiera tener la dicha que tiene el baño. El baño sube. Y ese es un polvo rete. Recata con chichi. Y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el baño. El baño sube. Y ese es un polvo rete. Recata con chichi. Y ese es un polvo rete. ¡No, no, paloma venido! ¡No, no, paloma venido! ¡No, no, paloma venido! Ahí está. Una cosa. Falta un pa. A ver, antes de empezar hay que ensayarla. Venga, vamos a enseñarla bien, mira. ¿Viste? Aquí. A ver, aquí. Arriba. Y que se pegue. Y que se pegue. ¡Ja, ja, ja! Bien. Aquí. ¡Ay, bueno! Hay muchos pa. Hay muchos pa. Vamos a hacer uno. Esta es diferente. Aquí. Abajo. Dale, dale. Toma, toma y se acude. Es fácil. Venga, venga. Vamos al encargado. Venga. Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo. Y el baño sube. Y el de su corporete. Y la casa con chichis. Y se acude. Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo. Y el baño sube. Y el de su corporete. 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 Hay que bajar y bajar y bajar y bajar y el gran cataclón cincín ha terminado, ¿verdad? Vamos a, vamos a ir. ¿Está un desplazado, no? ¿Vale, para arriba? ¿Vale, para arriba? ¿Qué fue el dao, títe? Quien, quien tuviera en esa picha que tiene el daño, y el daño sube. Quien, quien tuviera en esa picha que tiene el daño, y el daño sube. Quien, quien tuviera en esa picha que tiene el daño, y el daño sube. Llame a las palomas, que no hay capital, que aquí se toman. Llame a las palomas, que no hay capital, que aquí se toman. Llame a las palomas, que no hay capital, que aquí se toman. Bien, 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 bien. A dos, dos, dos. Llega la última. La última de la canción. Hay que levantar. Las manos arriba a todos. Las dos. Y empezamos en la palma. Palmas... Palmas, 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 y cantando. Venga, vamos allá. Llame a las palomas, que no hay capital. Llame a las palomas, que no hay capital. Y así se toman, que aquí se toman. Llame a las palomas, que no hay capital. ¡Gracias por ver el video!